Os tengo que enseñar cómo comportaros con una amiga que tiene cáncer de mamá. No le digáis eso de que, ah, es una tontería. No, hay mejor cáncer. Sí, se puede decir con cariño porque lo que pretendes es que no se asuste, ¿verdad? Hay que preguntar, ¿y qué tipo de cáncer de mamá? Bueno, al principio no tienes ni idea. Pero bueno, es que todos los tipos de cáncer de mamá no son iguales. Hay algunos que simplemente es quitarte el bichito y ya está. Pero hay otros que tienen un tratamiento muy duro y no se lo puedes ningunear cuando está con la quimio y estas cosas. Lo mejor es que te lo quiten porque muerto el bicho, se acabó la rabia. Si te lo quitan y es muy pequeñito, ¡qué suerte has tenido! Pero hay personas que primero tienen que darle la quimio para luego poderles quitar las células. Y hay otras personas que no hay que darles quimio, que se quita y ya está. Y antes, cuando se metía a todos los tipos de cáncer, antes de que se estudiara y se supiera tanto, se daba quimio a todas. Menos mal, porque tú imagínate que no te hace falta la quimio y te dan la quimio. Pues hay muchas mujeres que les han dado la quimio innecesariamente. Pero eso con la investigación se ha solucionado. Por eso es muy importante la investigación. Y por eso mis amigas de cáncer de mama metastásico están recaudando dinero, haciendo muchas actividades para que tanto tú, si no tienes cáncer, como yo, que he tenido dos veces cáncer de mama triple negativo, que es el más agresivo y el de peor pronóstico, porque le falta investigación. Podemos salvar la vida más adelante. Así que, cuando veas algo de recaudar dinero para el cáncer de mama metastásico, piensa que no solamente les estás salvando a lo mejor la vida a ellas, que quizás para ellas es demasiado tarde. Posiblemente estés salvando más adelante la tuya, o la de tu mejor amiga, o la de tu hija. Porque cuando se creó la asociación de cáncer de mama metastásico, nadie hablaba de ello. Decían, no, no queremos hablar de ese tipo de cáncer. ¿Por qué? Y es muy triste. No queremos saber nada del cáncer de mama metastásico. Porque ahora que es rosa, que la gente ya no le tiene miedo, que hemos conseguido eso, no queremos hablar del que no tiene cura. No, porque mucho, un 30%, pasa a cáncer de mama metastásico. Y bueno, pues me he puesto a peluca. Hay también un porcentaje muy alto, y no se habla, de mujeres que han tenido cáncer, han utilizado las quimios, y el pelo no les ha salido mejor, les crece más pobre. A mí me salió muy bien con el primer tipo de quimio que me pusieron en el 2014. Pero en el 2017 que me pusieron carboplatino, no se cayó todo el pelo, pero sí se quedó más pobre y debilitado. Así que el tipo de quimio influye. Hay mujeres que han salido el pelo mucho mejor, y hay mujeres que no. Pero es que ya os digo, que es que hay mujeres que engordan, y hay mujeres que no engordan. Aunque coman mucho, por el tipo de metabolismo que tienen. No somos iguales, pues no hay que generalizar. Y mirad que peluca más baja. ¿Habéis visto? Hace un rato estaba horrorosa, me he maquillado, me he puesto peluca, y ya parezco otra, ¿verdad? El poder del maquillaje y de las pelucas.